Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador La policía reportó esta mañana una escena de homicidio en Santo Tomás Al sur de San Salvador según la investigación preliminar La víctima fue atacada con un objeto contundente, murió a golpes No hay captura según los vecinos, nadie vio ni escuchó nada La gente tiene miedo a hablar cuando pasan cosas así mejor se quedan callados Tienen miedo que los pandilleros hagan lo mismo con ellos Los pandilleros aquí en El Salvador son bien peligrosos, hay lugares donde ellos mandan A este le pasó lo que le pasó al de la cima 4 Que andaba repartiendo comida y lo agredieron los pandilleros Estos pandilleros cada día se ponen más bravos, no quieren respetar el plan control territorial